Aterricemos en el aula los aprendizajes de la matriz de referencia. Iniciemos la ruta didáctica. Aprendizaje Usar operaciones y propiedades de los números naturales para establecer relaciones entre ellos en situaciones específicas. Este aprendizaje corresponde a la competencia, razonamiento y el componente numérico y variacional de la matriz de referencia. Esta información puede tomarse como referencia para la planeación de la clase. Exploración Proponga situaciones de reparto en las que pueda identificar dificultades o aspectos a trabajar con el curso o algunas estudiantes en particular. Por ejemplo, si se reparten las semillas que tiene el grupo en tres recipientes, de manera que en cada recipiente quede la misma cantidad de semillas, ¿cuántas semillas quedan en cada recipiente? ¿Sobran semillas? Identifique la manera en que sus estudiantes resuelven la situación. Por ejemplo, si hacen el ejercicio de repartir o hacen registros para indicar la repartición o si asocian alguna operación a la situación. Estructuración Proponga distintas situaciones a los estudiantes. Puede ser en grupo de trabajo. Por ejemplo, Sofía tiene 24 semillas y desea empacarlas en recipientes, de tal manera que cada uno tenga la misma cantidad de semillas y no sobren. ¿De cuántas maneras diferentes pueden hacer esto? Inicien con el empacado de semillas. Luego invite a los estudiantes a registrar cada una de las formas en que Sofía puede empacar las semillas. Proponga que cada grupo socialice su forma de abordar la situación. Tenga en cuenta El número de semillas a repartir, teniendo en cuenta que no pueden sobrar. Cada forma de realizar la repartición, teniendo en cuenta el número de recipientes usado y el número de semillas por recipiente. La manera en que solucionaron la situación. Si realizaron el ejercicio de repartir. Si realizaron procesos de conteo o la división. Promueva la interacción de los estudiantes y la validación entre pares de las soluciones. Concluya con los estudiantes que se hallaron algunos divisores de los números y que los divisores de un número son todos los números que lo dividen exactamente. Transferencia Proponga otras situaciones, como la construcción de la criba de Eratóstenes y otras que le permitan introducir los criterios de divisibilidad, identificando con los estudiantes que estos son útiles para agilizar cálculos. El DBA que se relaciona con este aprendizaje es el DBA 2 de grado tercero. Si nuestros estudiantes alcanzan este aprendizaje, haremos parte de la excelencia educativa.